Bienvenido al podcast de KGI. Mi nombre es Sofía Toro y soy la decana de admisión y becas. Hoy estoy contenta de hablar con Martín Macarone y él es un estudiante de nuestro programa de verano, el B-Suite Program, y él también nos va a hablar un poquito de lo que él estudió y estamos contentos que también vas a seguir para el programa de EMENGE. Para comenzar, Martín, ¿podrías darnos unos antecedentes o detalles sobre dónde creciste y cómo encontraste KGI? Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir el espacio. Yo soy Martín, crecí en Buenos Aires, Argentina, bastante al sur de acá. Bueno, crecí en Buenos Aires, estudié en la facultad en la Universidad de Buenos Aires, estudié farmacia y después, a partir de que estudié farmacia, entré a trabajar en un laboratorio de especialidades en errores congénitos en el metabolismo. Ellos son enfermedades muy raras, un centro de referencia a nivel latinoamérica en donde se hacía diagnóstico de enfermedades. Necesitando un poco más de background, estudié bioquímica también, o sea, después de haber estudiado farmacia. Y, nada, bueno, dentro de este trabajo en laboratorio conocí, digamos, lo que son los biológicos, digamos, que es la nueva era de medicina. Porque todos los tratamientos a estas enfermedades prácticamente están realizados por biológicos en la industria biofarmacéutica, digamos. Nada, ¿cómo encontré KGI? Bueno, te conocí a vos, Sofía, en una feria de universidades patrocinada por EducationUSA. Y, nada, ahí me comentaste todos los planes, cuáles eran las, todas las posibilidades que había y, nada, apliqué. Fue un gusto conocerte ya hace un año. Ya voy a hacer esa gira otra vez ahorita en septiembre. Y, sí, pues, la meta es poder darles oportunidades y llegar a que los muchachos sepan la información y que la información llegue allá, ¿verdad? Y, sí, en las diferentes ferias, nosotros vamos una vez al año. Entonces, imagínate, a veces todas las oportunidades, programas que ofrecemos no llegan a los estudiantes. Entonces, es con contactos, con bastante trabajo de la parte de marketing, en las redes sociales, para poder que la información salga, ¿verdad? ¿Qué habilidades de desarrollo profesional sientes que has aprendido en el programa de verano hasta ahora? Bueno, entre las habilidades que aprendí en el programa de verano, puedo destacar, digamos, lo que fue el cultivo de células, de mamíferos, digamos, es algo que, o sea, que me sorprendió un poco fue la, de KGI, digamos, toda la puesta, digamos, de recursos hacia los estudiantes. Me pareció súper interesante cómo te dejan ser, digamos, te dejan usar, te dejan estudiar con todo lo que tienen a disposición. Y, más que nada, por ser un programa de verano, ¿no? Es como que digo, que, que, que loco, un poco como, o sea, usan los recursos y uno los puede tomar para aprender. Así que, eso es algo que es súper valioso, porque, o sea, tenés a disposición tanto recurso que terminás aprendiendo, quieras o no, digamos. Sí, creo que bastante lo que tratamos de hacer es ciencia aplicada. Entonces, en nuestros países a veces hay recursos que son muy limitados. Entonces, ya la ciencia, la parte de ingeniería, lo pueden hacer hasta, hasta ese punto y ya después no hay herramientas o recursos para seguir. Y es lo que acá en KGI hacemos bastante, de no solo dar la parte académica, pero también la parte aplicada, que es muy importante, especialmente en las ciencias. ¿Qué factores claves te llevaron para aplicar al programa de verano? Digamos, yo sé que, you know, tu familia, dejar, you know, a tu familia, tus amigos, pero ¿qué, qué fue, verdad, la clave para tú poder venir a hacer un verano y, 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 y ver, ok, esto es una, una parte del programa y, pues, obviamente vas a seguir para la maestría. ¿Qué, qué, qué te ayudó? En la decisión, bueno, mucho me ayudaste vos, eh, con toda la información que, que me brindaste, el apoyo creo que es importante y, y eso es súper valioso, eh, pero sí, nada, eso, el apoyo y la, y, y ver que en realidad, que realmente se puede realizar, digamos, si no es algo fantasioso, digamos. Sí, creo que eso es muy importante. Yo creo que a veces, ah, son pocos los estudiantes que se animan y yo les digo, pues, miren, si ustedes necesitan, aquí estamos, you know, las 24 horas con cualquier cosa que, que los estudiantes necesiten y creo que parte es de que ustedes se animan y, y, y para hacer ese cambio, ¿verdad? Porque es otro país, es otro lenguaje, es todo, todo cambia. Entonces, creo que es parte de la inversión para ustedes también y su futuro. En tu opinión, ¿cuál fue la información o experiencia más beneficiosa del programa de, de que estás haciendo ahorita? La experiencia, la información y la experiencia más beneficiosa fue mucho también tiene que ver con el intercambio, eh, no solo cultural, sino académico, porque dentro del programa se encuentran varios diferentes backgrounds. Tienes desde ingenieros, biólogos, químicos, hay como diferentes backgrounds, tanto orientado a lo que es la salud, a lo que no, a lo que es más ciencia básica, digamos. Y eso, nada, eso es bueno porque el conjunto de la información, digamos, hace que salgan cosas productivas cuando desarrollas un trabajo grupal, digamos, y lo hace más fácil. ¿Nos puedes hablar un poquito de las presentaciones? Ya han tenido que presentar, ¿verdad? Sí, en general se basa mucho en trabajos en grupos, en grupo reducido de personas, en donde se trabaja por varias semanas y al final del trabajo se presenta, digamos, a todos los alumnos del programa. Y, pero, sí, no, creo que como estudiante así internacional te frena un poco el idioma a veces, o ese miedo de hablar en otro idioma que no es el tuyo, pero vas soltándote, digamos, poco a poco te vas soltando y, bueno, sí, es una experiencia distinta porque creo que es más que nada en otro idioma. La primera presentación que tuve, me acuerdo que medio me, nada, al principio medio me paralicé y no fue por tanto porque he dado presentaciones, digamos, varias y nunca me ha pasado, pero, bueno, era otro idioma, otra gente. Claro. Y, pero, bueno, después salió adelante. Que eso era algo común, ¿verdad? Especialmente este verano de estudiantes de Latinoamérica, pues, you know, hemos podido tener varios y entonces es cuando se sueltan ya es tan fácil, ya les viene, ¿verdad? Todo más fácil. Pero si lo tuvieras que hacer otra vez, ¿hicieras un verano antes de la maestría? Sí, sí, totalmente. Creo que es una experiencia introductoria a si pensabas hacer una maestría o alguna carrera más importante porque te abre las puertas a todo. Tienes acceso a toda la universidad, a todos los, a los profesores, a los académicos, o sea, administrativos, a todos. Tienes los abiertos, hablas con todo el mundo y, nada, eso te da confianza a la hora de poder decir algo más importante, digamos. La última pregunta, para cualquier estudiante internacional que esté considerando postularse a KGI, ¿qué consejo les daría sobre la transición a los Estados Unidos y los caminos profesionales que brinda KGI? El primer consejo que les puedo dar es como que no se asusten con el idioma. Creo que es la primera barrera que uno tiene que pasar y que es la más complicada. A ver, uno puede haber estudiado inglés toda la vida, pero si no viviste en un país que habla inglés es como que te sentís en desventaja, o no sé si es desventaja, pero te sentís como, sí, con una diferencia o una limitante. Eso se rompe muy rápido, o sea, se rompe muy rápido. Acá hay muchas personas, o sea, que puedes tener acentos distintos, pero no hace a la, claro, y no hace a que te puedas comunicar o puedas expresar lo que quieras expresar. Y los caminos profesionales que brinda KGI, bueno, nada, existen un montón de expositores que vienen a la facultad, hablan de sus trabajos en la industria, ya se nota que hay mucha conexión con la industria. Eso creo que es muy valioso, porque no solo estudias académicamente, sino que está bastante aplicada y bastante relacionada con lo que es la industria. Entonces esa interfase que uno hace academia-industria es muy útil a la hora de desarrollar profesionalmente, sobre todo si quieres dedicarte a la industria, que a veces es muy difícil. Y del lado académico, o sea, si te dedicaste toda la vida a la academia, es como muy difícil después de entrar, claro, sí, sí. Así que es valioso. Muchas gracias por tu tiempo, y pues estamos contentos que te vas a quedar para ya la maestría de ingeniería en procesos biofarmacéuticos, y pues después vamos a entrevistarte ya con esa experiencia de maestría en el futuro. Gracias, Martín. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por el apoyo siempre que me han dado. Gracias. 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 Gracias.